Hola, hola. Buenas tardes. Buen sábado. ¿Cómo están? Buen sábado. Espero que estén pasando un lindo sábado a pesar del tiempo que está bastante feo y hace frío. Esperemos que llegue la primavera pronto. Vamos a charlar con Claudia, que nos va a contar su experiencia con su juicio por la ciudadanía por vía judicial, que fue por vía materna. Y tuvo sentencia favorable en tan solo tres meses. Nos va a contar un poco cómo fue todo el camino que tuvo que transitar. Vamos a preguntarle cómo nos conoció y que nos cuente un poco quién era el italiano y un poquito de datos y de información de su experiencia. Siempre está bueno conocer cada punto de vista, cada opinión, cada vivencia, porque de esa forma, bueno, uno conecta con otras personas y también nos pueden conocer. Vamos a agregar a Claudia. Vamos a ver si... A ver... Ahí va. Hola. ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El cielo gris de fondo. Sí. Está medio... Sí. Ya está por oscurecer. No sé si se va bien. O por llover. O por llover. Está por llover, sí. Está feo, feo. No se ve bien. ¿Se ve bien? No, se ve bárbaro. No, se ve bárbaro. Estás iluminada. Estás como iluminada. Es lo que tienen que ver a mí. Así que, entre cosas, tendrán que escuchar. Tal cual. Tienen que escuchar lo que conversamos. Bueno, a ver, estamos acá para que cuentes tu experiencia. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia con la ciudadanía italiana? Bueno, no sé si sabrán cómo es el tema de, no sé si vos explicaste el tema de cómo es por vía materna, o si hace falta, porque lo mío fue por vía materna. A ver, tu caso fue por vía materna. O sea, vos tenías en tu línea de descendencia, de ascendencia, una mujer que tuvo un hijo o hija antes de 1948, ¿verdad? Mi papá en el año 40, así es. Perfecto. ¿Cómo era, cómo venía, que era el italiano? Mi bisabuelo, italiano de Chivita Nova Marque, después viene mi abuela, que lo tuvo a mi papá en el año 40, o sea, antes del año 48, por lo cual, antes, o sea, no se podía, la mujer no transmitía a la ciudadanía a un hijo nacido antes del año 48. Es la única vía para hacerlo, es la judicial. Ese es el caso de la vía materna. Bueno. Bien. Entonces. Y bueno. Un tío, un primo de mi papá, él ya tenía los papeles porque eso lo había querido hacer, también el de él era por vía materna porque era su mamá, era la hermana de mi abuela, pero fue muchos años que lo quiso hacer, pero como después salió a hacerlo por el lado de su papá, que era directamente todo vía materna, entonces finalmente lo hizo por su papá y le quedaron los papeles del lado mío, digamos, del lado de la mamá de él y de la hermana de mi abuela. Entonces me dijo, no los querés los papeles, fíjate, porque tengo todo, qué sé yo cuánto, bueno, lo hablé con mi hermano, a ver si lo quería hacer él también, y bueno, lo empezamos, ahí fue cuando me comuniqué con vos, que te venía viendo durante la pandemia por YouTube y bueno, y acá por Instagram también, y bueno, ahí arrancamos, yo tenía, los papeles los tenía todos, de hecho no sé si te acordás que yo te mostré la partida de nacimiento original de mi bisabuelo, del año, no sé si era 1870, ya no me acuerdo, pero más o menos, que era la original, que estaba escrita a máquina, estaba toda amarilla, y con todas las estampillas originales. Pegadas, sí. Y bueno, vos me dijiste que no servía porque ahora tenía que tenerla nueva y había que tenerla digitalizada. Claro, una partida como más actualizada, esa era demasiado vieja, si bien la sacas para que había que hacer algo en sí, era un papiro. Exacto, tal cual. Era para matarla. Era para matarla, tal y verdad, sí, hay que hacer eso. Y bueno, y la pedí, la original, yo a la comuna, con el italiano que estudié algo, entonces nada, le mandé el mail, nunca me lo contestaron, y ahí yo te dije a vos y lo mandaste vos a pedir la partida, y obviamente lo mandaste a pedir vos y en un mes lo teníamos, más o menos. Y bueno, nada, una vez que teníamos esa partida, yo ya de ahí en adelante tenía todo, ya había pedido también todas las partidas acá en Capital, de mi abuela en adelante, o sea, de las de mi papá, y después todas las mías y las de mis hijos, y mi hermano pidió las de él y las de sus hijas, y bueno, ahí te presentamos todo, vos lo llevaste a Italia, y fue creo que el 27 de febrero, que se hizo la presentación, 27 de febrero de este año, Claudia presentó todo allá, en Chivitanoma Marque, que es donde era mi bisabuelo, y bueno, y ahí empezamos a esperar, nunca pensamos que iba a salir tan rápido. Tengo el recuerdo, Claudia mandándome la sentencia, diciéndome, avísale a Claudia, ya está, son declarados todos italianos, yo te mandé la sentencia y se la mandé a tu hermano, y tu hermano, descolocado, pero ¿cómo? No entiendo, ¿cómo tan rápido? Y digo, yo le dije, Hernán, serías el primer cliente que está como preocupado, ¿por qué tan rápido la sentencia? No, no entendíamos nada, yo te lo dije, y mi hijo también, mi hijo en el grupo de familia, cuando mi puñada lo pone, mi hijo, Santiago, más chico, dice, ¿cómo? ¿Cómo ya? No entiendo, ¿qué pasó? No, bueno, ya está, y ahora, sí, no, ya está, ya salió Ascendensis, y lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a que las cosas salgan así tan bien, tan rápido acá. ¿Viste cómo que estábamos todos? ¿Cómo descolocados? Pero ¿cuánto? O sea, pensaron que iba a durar, ahí está Sofi escribiendo. Yo soy una de ellas. No, nosotros esperábamos que sea lo que nos habías dicho, o lo que yo veo por lo que salen, que son siete meses, seis meses, ocho meses, nueve meses, diez, no sé, pero nunca en tres. De hecho, yo te conté la anécdota, no sé si querés más o menos lo cuento. Sí, sí, fue muy grande, o sea, fue, es como surreal. Es surreal, es así. Con mi esposo viajamos a Europa este año, y no teníamos, o sea, si bien íbamos a ir a Italia, no teníamos pensado ir a Chivitanova, no lo teníamos dentro del itinerario. Y como veníamos bien de tiempo, en un momento él me dice, ¿no querés que vayamos? Si querés, voy, y vamos y pasamos un par de días por Chivitanova. Bueno, está bien, le digo yo, vamos, pasamos. Y bueno, llegamos, yo tenía la dirección, en realidad tenía el nombre de la calle, que es una calle que se llama Vía Celeste, creo, que medía, o mide, unas cinco o seis cuadras de largo nada más. Y bueno, fui, dije, tengo que encontrar algún Mosquetoni, que es el apellido de mi bisabuelo. Dije, tengo que tener que haber alguien Mosquetoni viviendo acá todavía. Porque yo sabía que mi prima vivía hace un tiempo, y el alcalde de ese, se llamaba Mosquetoni, del pueblo. Y sí, empecé a tocar nada, empecé a ver, a ver qué casas había, empecé a tocar puertas, me decían, no, no conocemos a nadie, no conocemos a nadie, hasta que uno, que logré hablar, me dijo, no, mirá, en esta calle no vive ningún Mosquetoni ya hace como cien años, pero si vos vas allá abajo, porque es como arriba de una loma, me dice, si vos vas allá abajo, donde termina la bicicenda, la casa, donde termina la bicicenda, justo la casa del frente, en esa casa, la familia es Mosquetoni. Entonces fuimos, había la casa de una vecina, había una señora, le pregunté, me dijo, sí, esa casa amarilla, y la otra de 50 metros también. Fui a la casa amarilla, en la casa amarilla no salía nadie, seguía la otra, y en la otra sale una señora, a 50 metros, no se ve, como una casa, tipo de una zona rural, y la señora, yo le pregunto si era familia Mosquetoni, y me dice, sí. Y entonces, bueno, le dije, con mi italiano básico, a qué iba, que quería saber si eran de la familia de mi bisabuelo, lo que sé yo, la señora, mucha bolilla, no me dio, ni se acercó, me hablaba de adentro, y bueno, ya cuando yo ya no sabía más qué decirle, dije, listo, bueno, gracias, y me fui. Y cuando vuelvo al auto donde estaba mi esposo, él estaba con el teléfono así, y hace así y me dice, ya son italianos. ¿Cómo ya son italianos? Sí, Rafaela mandó, que ya salió la sentencia, ya son italianos. Yo, era surreal, porque yo no pensaba ir a alguien, y aparte hacía bien cumplido tres meses que habíamos presentado los papeles, o sea, nunca jamás pensé que iba a salir en tres meses, de menos ha salido en tres meses, y yo estaba en el momento que salió, en el lugar donde había nacido mi bisabuelo, o sea, era algo increíble, increíble. Son cosas que uno, a ver, que está con la ciudadanía, y con todo, porque esto es remover un poco también el pasado, las raíces, y qué sé yo, a algunos les pega, y les da por hacer una genealogía, por ver a qué se dedicaban, bueno, revolver esos papeles, o charlar con los abuelos, los que tienen vivos, ¿no? Total. Como que te mueve todo eso. Y un montón, yo de eso sería ir real, o sea, estabas ahí. No tenía que creer, se me ponía la piel de gallina, digo, no puede ser que yo esté acá justo hoy, y que no pensaba ir, porque no lo tenía dentro del radio donde íbamos a ir, y de golpe estar ahí, que justo ese día salga, o sea, era, fue increíble. Por eso que estábamos todos tan sorprendidos también, ¿viste? Tu hermano, tu hermano estaba, todavía está en shock, creo. Sí, 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 sí. Sí, no, eso sí. Ustedes al final hicieron el juicio y eran vos, entraron vos, tus dos hijos, tu hermano, y las tenían, y había menores, me acuerdo, tres menores. Son tres hijas, de las cuales una es menor, o sea, sí, una entraba muy menor, exacto, y las otras dos ya no. Está bien. O sea, eran como siete personas. Pero la menor. ¿Cómo llegaron ustedes? Porque me acuerdo que la primera vez me contactó tu esposo. ¿Cómo fue que llegaron a dar con el estudio? En la pandemia, mirando YouTube, vimos un video que habías hecho, un vivo, que habías hecho vos con Claudia, por el tema del juicio, por falta de turno consular. Que era lo que nos había interesado hacer a nosotros por Leandro, por la familia de él, que él ya tenía todo, pero bueno, había otro problema en el medio de una rectificación, que nunca se pudo llegar a nada, porque el que primero queríamos hacer nosotros era ese, era el de por falta de turno consular. Y después surgió esto que mi primo me dice, pero escuchame, yo tengo todos los papeles, ¿por qué no los haces vos el de vida materna? Y ahí yo te pregunté si ustedes lo hacían también, porque yo, el video que habíamos visto nosotros, el vivo, era por falta de turno consular. No, el que yo vi de vos con Claudia era por falta de turno consular. Claro, falta de turno o vida materna, se llama de las dos formas. Exacto, pero yo no sabía que vos también hacías el de vida materna. Entonces ahí, después de que Leandro se había comunicado con vos por el juicio de él, que al final no se hizo, te preguntamos, ¿el de vida materna? Y me dijiste, sí, también. Es más, me dijiste, ese sale siempre, la sentencia sale siempre, porque es de la única manera en que se puede hacer. Totalmente. Aparte, la vida materna siempre es más rápida. Por lo general es más rápida que la falta de turno. Si o si lo tenés que hacer por juicio. Si o si lo tenés que hacer por juicio. Lo que es vida materna hace décadas que dicen que van a reformar la ley y que se va a poder tramitar de forma administrativa, y nunca lo han hecho así. Que lamentablemente la vía materna la única opción que tiene es ir por juicio, la única. Y sale. Y sale. 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 Y en el caso sale... Como sale, la falta de turno. Sí. Sí, sí. Claro. Y fue rapidísimo. Bueno, siempre digo que ahí tuvimos una sentencia que salió en 48 días. Digo, no es lo normal un juicio en 48 días. Pero ya a partir de tres meses, sí, tres, seis. Hay juicios que han durado doce meses. Algunos que otros dieciséis. Pero depende de la comuna también, ¿no? De cuán ágil sean los de la comuna también. No, el tema de la rapidez del juicio es cuán rápido sea el juez. Porque el juicio camina en el tribunal, que te corresponde de acuerdo a la comuna donde nació tu antepasado. Bueno, una vez que está la sentencia... Ustedes hicieron, ¿no? Hacían el seguimiento a través de la aplicación. Bueno. Tal cual. Una vez que ustedes... Un par de días antes que salió, yo lo había mirado. Pero por mirar, porque nada. Lo tenés ahí, lo miré. Pero sin pensar que iba a aparecer. No. Una vez que está dictada la sentencia, siempre les cuento, hay que esperar 60 días para que la sentencia quede firme. Una vez que se cumplen los 60 días, Claudia pide el certificado de cosas juzgadas, que se llama en italiano passaggio in giudicato. Una vez que tiene ese certificado, puede proceder, o sea, va con toda la documentación, con la sentencia, y con ese certificado, a la comuna del antepasado, para poder hacer las transcripciones de las actas de los solicitantes, donde consta que son italianos. Eso sería lo que están haciendo ahora. Exactamente. Exactamente. Eso es el último paso. Claudia les entrega las actas a cada uno, su acta de nacimiento, que indica que son italianos, y ustedes después se inscriben al aire, que es el anágrafo de los italianos residentes en el exterior, y ya después van a poder tramitar el pasaporte a través del portal Prenota.me, como lo hacemos todos los italianos residentes. Sí. Sí, pero la verdad que fue... Para pasaporte hay turnos, no es como ciudadanía. Hay turnos, se consiguen bien, hay turnos. Hay turnos. Por ahí tenés una demora de dos meses. Pero hay turnos. Pero al lado de lo que es la otra, que directamente no hay, dos meses no hay nada. No, 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 no hay. No hay. Pero lo peor es que es de ningún consulado. Sí. Acá me están preguntando cuánto está tardando ahora por día del juicio. Depende cada juez cómo trabaje. O sea, depende del tribunal donde caiga la causa. Puede demorar tres meses, siete meses, diez meses, doce meses. No es algo que podamos garantizar, porque no depende exactamente de nosotros. Claro. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes con en todo el camino hasta ahora? No, la verdad es que hay algo que tenemos que cambiar, que mejorar. La verdad que es muy bien. Yo siempre que te escribo a vos enseguida, enseguida me has contestado cualquier duda que tenemos, tanto nosotros como mi hermano, mis niñas, te mandan. No, siempre tuvimos respuesta, la verdad, bárbaro. Bárbaro, aparte, bueno, toda la información que fuimos recabando a través de los años nosotros antes, nos la fueron confirmando ustedes y un montón de cosas que te he preguntado relacionadas con eso, nada, bárbaro, la verdad. Muchísimas gracias porque bárbaro. Totalmente recomendable, es más, yo ya te lo recomendé a un montón de personas que no sé finalmente si ya se comunicaron, si se están por comunicar, pero... si no nos dicen vengo de tal, nunca sabemos. Claro, claro. Se va diseminando, se corre la voz y después no sabés quién te recomienda. No, la verdad que... No, yo te pregunto esto porque obviamente no es para que nos tiren flores, pero es siempre está bueno saber cómo se siente el otro, si hay algo que obviamente que podamos mejorar, si se nota que uno lo hace, ¿no? Y lo pone todo y que uno... La experiencia nuestra fue perfecto siempre que necesitamos saber algo o que nos conteste algo o que vos pidas en su momento cuando tuviste que pedir el acta que la pediste y vino perfecto. Las veces que fui a tu casa a llevarte también todas las cosas, que estuvimos charlando un montón de tiempo también. No, no, la verdad, re bien. Muy recomendable. Me alegro mucho, es un placer, es muy gratificante el laburo, más allá de que obviamente uno trabaja como todo el mundo para vivir, trabajar de lo que uno estudió, de lo que uno le apasiona, y más cuando tenés la posibilidad de dar buenas noticias. Exacto, tener resultados que te noten, que se vean y que la gente te contenta. Claro, bueno, vos sos traductora de inglés. Así es, sí. Bueno, no sé tu caso, pero los traductores por ahí de otros idiomas, ¿se hacen traductores de otros idiomas? No es una profesión que esté muy bien reconocida. No, pero yo digo que quizás no elegís la profesión por algo de sangre, en cambio, por lo general el traductor de italiano, bueno, al menos hablo por mí, no elegí la profesión porque yo empecé a estudiar italiano a los ocho años, yo ya se hablaba en la familia, se hablaba aparte del dialecto, entonces como que crecí ya con eso y yo ya tenía la estampilla acá de Italia y por eso empecé y hice el traductora. Entonces, qué sé yo, laburar de lo que te gusta, lo que te apasiona, de lo que estudiaste tantos años, que te capacitas, que haces cursos y compartir esta como esta este amor por Italia, ¿no? Te hace sentir más cerca. No, sí, seguramente, claro, sí, 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 lo italiano es algo distinto quizás que otros países, porque es como que, como vos decís, ya corre por la sangre, entonces, bueno. La italianidad es como que nos va uniendo, somos como de una secta. Sí. Bueno, somos la logia de los descendientes de italianos. Así es. Es muy lindo y bueno, también lo que digo siempre es que uno tiene la posibilidad también de conocer gente y son personas que uno después como que las conoces y las volvés a ver o te recomiendan y las volvés a ver o que queda como una, como un contacto, como una relación que uno... Sí, sí. Tenés como un vínculo. Sí, sí. Total. Todo eso hace la ciudadanía italiana. Todo eso hacen los italianos. Todo eso hacen los italianos. Los, nuestros ascendientes que venían o que escapaban de la guerra o que venían buscando unas mejores condiciones para vivir, para formar su familia. Bueno, de hecho, la familia esta Mosquetón y que es la familia de mi papá que ahí en Villa de Voto eran pioneros, fueron pioneros porque tenían una empresa constructora y construyeron muchas, muchas casas en Villa de Voto y ellos ayudaron a muchos italianos a venirse durante la guerra. Mi bisabuelo por el cual sacamos la ciudadanía ellos ayudaron a muchos italianos a venir y les daban, tenían una habitación en su casa donde los iban a buscar al puerto y quedaban ahí, les daban trabajo en la empresa constructora de ellos y cuando lograban hacerse una casita chiquita se iban a esa casa y después traían a otros más y así trajeron a un montón. Bueno, empatía. ¿Sí? Empatía. Porque mi papá se acuerda de haber ido al puerto a buscar a los italianos que venían. ¿Sí? Sí, sí. Son historias que a uno le quedan guardados así como te quedó eso de vos estar golpeando la puerta tocando el timbre allá que justo le ando te digas son italianos son cosas que te van quedando guardadas y no me lo olvido más no te las olvidás son recuerdos son anécdotas experiencias como que te van llenando y son forman parte como de nuestro ADN de nuestra identidad como ítalo descendientes sí y sí y y gran parte de los argentinos somos así sí al menos un abuelo italiano o descendiente de italianos tenemos cuatro algunos y algunos tienen España e Italia la cruza exacto bueno yo mi apellido es español pero pero sos italiana o yo soy italiana no sé soy italiana sos italiana ya vos y tus hijos son italianos tu hermano y tu sobrino todos italianos todos nada me gusta que hayas compartido tu experiencia me encanta que les haya salido en tres meses la ciudadanía me mató la anécdota de vos es para que quede para contarla para los finales es para que tus hijos después la transmitan saben que a partir de ahora que son italianos cuando ya tengan sus actas en italiano y se inscriban al aire tienen la obligación como italianos de notificar cualquier cambio para la ley italiana si cambias el domicilio si cambias el domicilio si enviudas si te casas de nuevo si te divorcias si tenés un hijo lo que sea tenés que todo eso hay que informarlo al consulado son las obligaciones como ciudadanos italianos que tienen que tenemos todos los italo-argentinos lo había escuchado en algún momento pero no lo tenía presente eso muy importante acá te preguntan si piensan irse a vivir a Italia estamos esperando que terminen de estudiar mis hijos no sé, veremos por ahora ¿quién dice que en unos años sí? Italia, España hay un libro de una escritora italiana que se hizo después la película Vado de ti porta el cuore o sea tenés que ir y que se lleve los de casa así que nada es eso donde uno decide anclar y anidar y hacer de un nuevo lugar su hogar qué buen dato ese de actualizar todo me dicen gracias Leandro sí es Leandro pero no es mi esposo no, no es tu marido es otro Leandro pero sí la verdad que lo había escuchado alguien me lo había comentado pero no lo tenía en cuenta suerte que lo lo dijiste ya todo a partir de ahora ah no después de que quede todo anotado ok una vez que hagan la inscripción en el aire cuando Claudia les mande todas las actas ya de cada uno en italiano transcritas en la comuna del señor Mosquetoni ahí se van a inscribir todos al aire todos los adultos obviamente tú hermanos ahí se van a inscribir a los menores ahí quedas inscripto en el aire después vas a recibir para votar recordamos que para votar en Italia es un derecho no es obligatorio y después tenemos la obligación como ciudadanos italianos de notificar cualquier cambio si te mudaste haces el cambio de domicilio si si te fuiste a otro país bueno también cambiás el lugar de residencia vos lo dijiste de los menores no los menores los hace los carga el el padre no es que vienen su usuario lo mismo el pasaporte el pasaporte lo va a tramitar bueno en este caso tu hermano si lo tramita para él y para para las dos hijas más grandes para las dos hijas la mayor la mayor de edad se pide su turno para las menores nada me temo el mayor de edad no se considera 18 18 para esto 18 años si ok los que son menores de edad bueno el progenitor ciudadano italiano saca el turno y tiene que poner la opción riqueza creo que dice riqueza múltipla o sea cuando es más de una solo y ahí va a incluir la cantidad de pasaportes que se van a a tramitar y cuando el pasaporte es para los menores tiene que firmar el otro progenitor antes también tenía que firmar el otro progenitor cuando el pasaporte era del del otro progenitor ahora ya no es únicamente cuando el pasaporte es para los menores ahí tiene que poner el gancho el otro padre o más cuando pedimos el permiso para utilizar la claudia el poder tal cual tal cual ahí por eso siempre les preguntamos si si los solicitantes son todos adultos o si hay menores de edad ¿por qué? porque si hay menores de edad está el el progenitor que va a solicitar la ciudadanía firma por sus derechos y junto al otro progenitor firma ejerciendo la responsabilidad parental sobre esos menores o sobre el menor cuando hay familias monoparentales de mujeres que tienen su hijo sola y que en la partida de nacimiento del menor está solo la madre se ahorran el problema y no tiene que firmar nadie el poder firman solo ellas es así perfecto bien así que ya y tiramos un montón de información un montón en el momento probablemente te vamos a volver a preguntar pero cuando cuando necesiten saben que mandan un mensaje y aquí están y sí mil gracias por tu experiencia tu tiempo me encantó la parte de con eso de de el que es un dato de color de antepasado es como una señal es es lojísimo pero bueno son cosas que 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 a uno no sé lo hacen como decir ay me está me está llegando del más allá sí 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 es así es así es lindo es la parte romántica de todo porque hacer traducciones y Claudia que se la demanda y todo es la parte no más como para no la parte emotiva claro no más la parte emotiva así que bueno nada gracias a vos gracias a vos por todo muchas gracias y a toda la familia por haber confiado en Claudia y en mí y por bueno no gracias a ustedes por la eficiencia eficiencia y la profesionalidad gracias gracias a todos los que estuvieron y a los que van a ver por el video que va a quedar guardado nos estamos viendo buenísimo gracias muchas gracias saludos para toda la familia muchas gracias igualmente para vos besos chau 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 chau